¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro en el aeropuerto internacional de Santiago de Chile después de muchos viajes por este país y es que el día de hoy me voy de Chile. Este vídeo lo comenzamos en el intermodal del aeropuerto de la ciudad de Santiago de Chile y es que en este autobús del transporte público puedes viajar por tan solo 750 pesos y llegar desde el centro de la ciudad hasta el aeropuerto y también desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. Acá debes comprar una tarjeta VIP que luego recargas con tan solo 750 a 800 pesos que es aproximadamente un dólar podrás acercarte hasta el centro de la ciudad o hasta el aeropuerto como les comenté. Luego por este punto debemos tomar otro bus que es el que finalmente nos llevará hasta el terminal nacional o internacional dependiendo de cuál vayas. En este momento estás esperando muy bien, así que vamos a continuar con este viaje. Ya nos encontramos en el terminal internacional del aeropuerto de Santiago de Chile y como les comentaba llegué en transporte público y sé que esto es muy interesante para muchos porque de esta forma puedes ahorrar bastante dinero si quieres hacer un viaje internacional o nacional acá en Santiago de Chile. Y es que para venir en transporte público deben acercarse hasta el terminal de Pajaritos el cual se encuentra ubicado al lado de una estación de metro por lo que es muy fácil llegar. Desde ahí deben tomar una micro que es el transporte público de Santiago de Chile y en él podrán acercarse hasta el terminal intermodal del aeropuerto y desde allí toman un autobús que es totalmente gratis y los acercará hasta el terminal internacional. Así que vamos a continuar con esta aventura del día de hoy y es que vamos a salir de Chile. Por acá está la llegada de los vuelos y si vas a esperar a algún familiar o amigo que viene lo vas a recibir por acá y hacia acá están todo lo que son las salidas de los vuelos internacionales si es que sales de Chile. Creo que anteriormente ya le había mostrado un poco de este aeropuerto y en esta oportunidad vamos a recorrerlo porque me van a acompañar en este viaje. Por acá se encuentran todo lo que son las aerolíneas donde te reciben el equipaje y haces el chequeo. Por acá está la aerolínea JetSmart que es una de acá en Chile y que en este momento también está viajando hacia otros países. El aeropuerto de Santiago es gigante. Tiene una zona que es nacional, otra zona internacional. En este momento ya hicimos toda la parte del chequeo del equipaje y la revisión de migración. Y por acá pueden comprar algunas cosas de recuerdos. También por acá hay algunos restaurantes en los que pueden comer algo. Un dato interesante y una comida que es económica y muy rápida en caso de que estés apurado y quieras ahorrar. Entre el aeropuerto de Santiago y la zona internacional hay un McDonald's. Así que es un dato interesante. Nuestro vuelo sale aproximadamente a las 5 y 5 de la tarde. Llegamos unas 3 horas antes y el proceso del chequeo y todo eso fue bastante rápido. En este momento vamos al McDonald's, vamos a comer algo. También lo que acostumbramos a hacer es comprar un McDonald's para llevarnos en el avión y así también comer algo en el camino. Nos pedimos algo acá en McDonald's. Stephanie se pidió un Big Mac y yo me pedí una que es de doble pollo. Así que vamos a comer algo y continuamos con este viaje. Ahora vamos a buscar la puerta de embarque. Según esta pantalla es la número 8 la que nos llevará al avión que nos dirigirá hacia nuestro destino. Para llegar al destino al que voy tengo que viajar alrededor de 24 horas. Primero un avión de 6 horas, después una escala de aproximadamente 9 horas. De ahí tomaré otro avión y luego en ese lugar en el que llegaremos en avión tomaremos un autobús de aproximadamente 5 horas. Así que nos espera un largo viaje. Ahora vamos a volar hasta la ciudad de Cali. Aproximadamente son 6 horas para llegar a ese destino. Y desde allí tomaremos otro vuelo hasta la ciudad de Barranquilla. Aproximadamente una hora y media de vuelo para luego tomar un autobús. Y más adelante les voy a seguir contando hacia dónde vamos. Amigos y oficialmente me encuentro en Colombia. Me encuentro en el aeropuerto Alfonso Ponilla Aragón. Todo es en Cali y según esta pantalla nuestro vuelo sale a las 5 y 21 hacia la ciudad de Barranquilla. Así que acompáñenme. Miren, por acá les voy a mostrar un poco de este aeropuerto. Por acá están algunas de las aerolíneas como Click, Avianca, que es una de las más conocidas acá en Colombia. Y también está la TAM. También por acá hay un patio de comida o una feria de comida. Que puedes disfrutar diferentes alimentos. Te comento que hay un subjet que funciona 24 horas. Así que si vienes a hacer una escala en Cali puedes comer en ese lugar. También quería comentarte que hay un hotel acá mismo dentro del aeropuerto. Por lo que si vienes a este aeropuerto puedes descansar en ese lugar. También quería comentarte que en ese hotel hay un servicio de luchas que puedes disfrutar. Y así la escala se haga un poco más amigable. Después de aproximadamente 7 horas de espera, acá haciendo una escala en el aeropuerto de Cali. Estamos a punto de tomar el avión que nos llevará hasta Barranquilla. Y desde ahí tomaremos un autobús que nos llevará hacia otro lugar. Ahí más adelante les voy a estar contando hacia dónde vamos. Y como les comentaba el aeropuerto de Cali es pequeño. Pero la verdad es bastante rápido y parece que funciona muy bien todo por acá. Y este es el avión que nos llevará hasta Barranquilla. Son aproximadamente las 4 de la madrugada. Llevamos alrededor de 14 horas viajando. Y ya estamos todos listos para despegar. Y ahora mientras espero mi vuelo a Barranquilla, acá en la puerta de embarque, les quería comentar que el proceso de migración acá en Cali fue bastante rápido. Y solo preguntas cotidianas que se realizan. También les quería comentar que nos dieron 90 días para estar en este hermoso país. Así que vamos a estar varias semanas disfrutando de Colombia. Y se los estaré mostrando por acá por mi canal de YouTube. Y como lo dice el título del video, me voy de Chile. Pero solo por un tiempo. Porque estaremos publicando bastante contenido durante un par de meses acá en Colombia. Así que no se pueden perder todos esos videos. Muchachos, acabamos de aterrizar en Barranquilla. Ahora vamos en el camino a Toluca. Ese es el pueblo que finalmente llegaremos. Porque desde ahí nos vamos a Isla Palma. Bueno, esperan unas aproximadamente 4 o 5 horas de viaje en autobús. Así que vamos a transformar viajando. Y ahora me encuentro en el terminal de Barranquilla. Para llegar a este lugar desde el aeropuerto tomé un taxi que costó 22 mil pesos colombianos. Este taxi se toma directamente en una taquilla ahí a la salida del aeropuerto. Así que es bastante sencillo. Y luego al llegar a este lugar compramos los boletos para ir a Toluca. El viaje vino a duración aproximada de 5 horas. Y me costó cada pasaje 80 mil pesos. Así que pueden tener una preferencia de cuánto pueden gastar si vienen a este lugar. Partiendo desde Barranquilla hasta Tremón. También hay otra manera de llegar, por lo vez, desde la metería. Que entiendo es más cerca. Pero en este caso no se estuvo viajando de esta manera. Porque era la forma más fácil y eficiente de conectar los vuelos desde la llegada de Chile. Amigos, y desde acá, desde Santiago de Tulu, en Colombia, me despido de este video. Acá comenzaremos una serie de videos por este país. Así que no se pierdan los próximos.